¡Suscríbete! 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 ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Esculta'm una cosa! ¡Bolqueja tot! ¡Davant y darrere! ¡Ey! ¡Ey! ¡Poc a poc! ¡Vinga! ¡Ana, poc a poc! ¡Campallar una mica! ¡Campallar! ¡Vale! ¡A poco a poco! ¡ Next up! ¡Poc a poco! ¡Vale! ¡GAS! ¡CAMBETA! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video